Hola de nuevo finitas y finitos Estoy segura de que si están acá Seguramente es porque Ya es de noche y quieren dormir O porque están intentando relajarse Porque a lo mejor han tenido un día cansado Y bueno, pues como me pidieron muchas veces que hiciera otro ASMR Aquí está otro más para ustedes con mucho amor Con mucho cariño El día de hoy vamos a hacer trades Y voy a ir narrando los trades Mientras tanto ustedes vayan relajándose Vayan respirando profundo La idea es hacer trades de todo tipo Comenzando por las mascotas comunes Que comunes comunes no son Todas las mascotas son muy especiales Entonces a ver, estamos haciendo una ASMR Para que las finitas y los finitos se relajen Mientras hacemos trades Mandando trades Mandando trades Ya están en trades A ver, vamos a enviarle comercio a ella Para, pa, 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 pa A él Comercios por todas partes Ok, a ver, vamos a poner una nutria Estamos enviando trades Estamos enviando trades A ver que ofrecen por este bello cocodrilo Ofrecen un reportaje a las que ofrecen Ofrecen un diente de sable Una rana Y un perrito Yay Muy bien, vamos a hacer otro 30 Vamos a Ya sé, vamos a ver que ofrecen aquí Vamos a volver a hacer un comercio Ya está Hola, ¿cómo están? Y vamos a ver qué es lo que Ofrecen Por Todos nuestros pets legendarios Eso vamos a ver que ofrecen por nuestros pets legendarios Vamos a poner al monito Que ofrecen Por el monito albino Nos ofrecen una bicicleta Un panda Un pingüino Un mono Un tocan Un diente de sable Y un panda rojo Hermoso Que buen trait A ver vamos a enviar otro trait A la persona con el cancurito Vamos a enviar ahora Vamos a ver que dan por Otro pet legendario Por el grifo Vamos a ver que dan por el grifo Ofrecen Un pingüino dorado R Muy bien Vamos al otro trait Así hasta ver que dan por Para ver que dan por todos los pets El siguiente es el pingüino dorado El siguiente es el pingüino dorado Ofrecen Una ave que se llama Pro Es Ah, creo que se llama Deinónigos Una aveja Un conejo Un gato de las nieves Una perezosa molida Un cohete Cochecito Unas alas de hueso Que además son legendarias Un gacho de agarre de émolo Y un tambor de acero Muy bien Y ahora aquí les voy a escribir a ustedes Vinitas y Vinitos Espero que estén durmiendo bien Que les esté gustando el ASMR Muy bien Pues vamos a continuar Enveando solicitos de su trait Y poniendo nuestros pets Legendarios hoy Aquí está Cerberus Por Cerberus nos ofrecen un pandita FR Vamos a hacer otro trait Con la personita que está vestida Muy navideñamente Y con esta otra personita Que está acá Vamos a enviarle solicitos de su trait A Todas las personitas Eso Vamos a poner un todo Ah, me gustan mucho Estas épocas navideñas Con los arbolitos Por el todito nos ofrecen a Mike A una gatita llamada Alina A Charlie A un perrito A ver Vamos a enviar otro trait Tienen dos tucanes ahí Qué bonito Bueno Supongo que son de distintas personas A ver Enviemos otro trait Miren Están vestidas igual Qué bonito Hay dos personitas acá vestidas Casi igual Vamos a enviar otro trait Y vamos a ir de nuevo acá Vamos a poner ahora A Nuestro dragoncito Nos ofrecen un cuchicito Doble por él Muy bien A ver Vayamos a otro trait Miren Alguien llevó todo ahí Está corriendo Hola Colo Luz Amo Muchísimo Gracias por descansar Junto a mí Muy bien Vamos a seguir haciendo Más traits Vamos a ir con esa persona Vamos Miren que acá hay más personitas Están acá Vamos a mandarles comercio Mientras vamos a Seguir por acá Conociendo a más personas Y mientras tanto Quiero decirles que Espero que Estén respirando profundo Que estén relajándose Muchísimo Porque mañana seguro Será un gran día Otro gran día Ahora vamos a poner Algo más legendario Aquí está La rata dorada Por la ratita dorada Vamos a hacer otro trait A ver Vamos a otra parte Vamos a otra parte Vamos a hacer un siguiente trait Y en el siguiente veremos Que nos dan Por todos nuestros pets Legendarios No se ve al comercio Miren Alguien tiene una llama Que bonito No Tienen Tienen aquí unos pets Muy bonitos Ok Continuemos Inviando Solicito ese trait Y vamos a poner Nuestros pets Legendarios A ver Vamos a ponerlos todos A ver Quien los ofrecen Por nuestros pets Legendarios Buscamos Vamos a conocer Que ofertas Estamos poniendo aquí A un canguro No vamos a poner El grifo Porque ya hay un grifo Pero bueno A poner al kitsone Vamos a poner todos Nuestros pets Y nos ofrecen Un grifo FR Por el Ok Continuemos Aquí alguien tiene Un bonito T-Rex Me encantan Los T-Rex Son muy hermosos Y vamos a ver Aquí alguien tiene Un dado Oh Qué bonito Un dado Que está caminando Muy bonito A ver Vamos a mirar Solicito De ese traits Miren Aquí hay alguien Vestido Muy parecido A Spongosin Al buen Spongosin Vamos a ver Vamos a poner El kitsone Y vamos a ver Si aumentan Las ofertas Estamos poniendo Nuestro perro robo Nuestro monito Nos ofrecen Nos ofrecen Un perrito Vamos a seguir Haciendo algún Trade Más por acá Y Mientras Vamos brincando Vamos Vamos brincando Por acá Vamos a ver Otras solicitudes De comercio Nos ofrecen Un poma Juguetes Para masticar Tambor De ratón Sonajeros De lado Qué bonito Muchas cosas Muy bien A ver Vamos a seguir Haciendo Mandando Trades Por acá Y bueno Mientras Vamos a volver A subir Vamos a Avanzar Por acá Dando un paseíto Ay qué bonito Nos ofrecen Un cangurito Muy tierno Con sus orejitas Grandotas Miren con esos lentes Se ven muy bonitos Además de eso Miren ese Ese Esa mascota Ese flamenco Que está ahí De color rosita Se ve muy kawaii Pues vamos a hacer Otro trade Miren aquí Vi que tienen Varias Pets Ok Vamos a poner Un dragón FR Nos ofrecen Ay nos ofrecen Otro cangurito Qué bonito Está Está muy bonito A ver Vamos a seguir Enviando más Trades Oigan hay muchas Personas que están Vestidas muy navideñas Y se ven muy Muy bonitas Se ven como Muy cute Y todos los Pets En definitiva Me encantan Porque Me gustan Todos los Trades Porque son Todos los Pets Que ponen En los Trades Porque son Como muy Suavecitos Muy tiernos Muy esponjocitos Ahora que estaba Acá Vi a alguien Que se llama Soy feliz Con lo que Tengo Y me gustó Muchísimo Que pusiera Eso Porque pienso Que La vida Es así Porque Debemos De disfrutar De todo Todo lo que Tenemos A veces A veces Puede parecer Mucho A veces Puede parecer Poco Pero siento Que Todo se puede Podemos conseguir Absolutamente Todo lo que Queremos Y sobre todo Que No debemos De compararnos Con otras Personas Debemos Disfrutar De lo que Tenemos Debemos Agradecer Por lo que Tenemos Y eso No significa Que No Podamos Ir por más Siempre Es posible Ir por más Cosas Pero Yo creo Que Sobre todo Es importante Recordar Que Sea lo que Sea que Tengamos Es bueno Porque es Nuestro Porque es De nosotros Es de nuestra Vida Y después De eso Comencé A escalar Por este Pino Gigante De Adopi Y Me gusta Mucho Porque Es como Estar En la cima De nuestras Vidas Como Todos Podemos Hacer Lo que Queramos Y es cierto Que en la vida A veces Nos encontraremos Con cosas Que no son Como Lo que más Nos gusta Hacer Pero Siempre hay que Encontrar El lado Bueno De las Cosas Por dar Un ejemplo Justo Ahora A veces Había tareas Que a mí No me encantaban Demasiado Pero que Sabía Que tenía Que hacerlas Porque al final Todo Absolutamente Todo Nos ayuda Todo Nos ayuda A mejorar Es parte De nuestra Vida Y eso Está Súper bien Me pregunto Cómo sonará Los patines Cuando Patinas Hielo Me gusta Mucho Más Esta Actualización De invierno Porque Me recuerda Que Afuera Hace mucho Frío Y ahora Cuando tienes Sueño Puedes Acomodarte En tu cama Hemos vuelto Acá Al lugar De trades Vamos a mandar A solicitud A ver si Alguien Quiere Hacer Trade Vamos a poner Aquí Mascotas Nos ofrece Por el Monito Albino Una Pantera Blanca Un Bandicoot También Tiene un Monito Un Monito Albino Entonces Vamos a Poner Un Dragón FR Muy bien Ok Eso nos ofrecen Vamos a Continuar Haciendo Más Trains Con las Personas Que pasan Por acá Y mientras Mientras Más Personas Se unen Vamos a Dar una Vuelta Guau Por el Dragón FR Nos ofrecen Una Rana Un Murciélago Un Gatito Un M R Muy bien Vamos A dar Un paseo Por la Nieve Y decía Que La Nieve Me gusta Mucho Porque Siento Que Nos recuerda El frío Del exterior Y ahora Que nosotros Estamos Con la Oportunidad De tener Una Camita Calentita Con la Oportunidad De tener Una Camita Calentita Es Es Bonito Es Una Experiencia Única Que Normalmente No Nos ponemos A pensar Pero que En realidad Es Algo Gigantesco Tener Una Cama Donde Dormir Nos Nos Están Ofreciendo Muchos Pets Legendarios También A ver Vamos a Poner Este Nuestras Nascotas Creo que Tiene Mucho Mucho Sentido Por estos Pets Legendarios Que son Un dragón Un kanguro Un kitsune Nos ofrecen Un Perrito De Tres Cabezas A ver Hagamos Otros Trades Aquí Viene Alguien Saltando Estaba Saltando Con sus Patines Muy Bien A ver Vamos A contar Que es lo que Da por el Bujo FR Un Robadojo Y También Un Murciélago Albino Encontramos Una Casa Justo Acá Starbucks Se llama Miren Tiene un micrófono Como ASMR También Aquí Fini Va a decir Sus palabras De ASMR Voy a ponerles Otro mensaje De amor Los amo Muchísimo Muchisísimo No olviden Que son Las personas Más bonitas Y afortunadas Del mundo Entero Y soy Muy feliz Por tener Luz En mi vida Eh No se vieron Unas listas De trade Han vuelto A poner El El Robadojo Por el Todo Ovejistorio Nos ofrecen Un Monito Albino Me encanta Adopt Mi versión Invierno Y versión Otoño Bueno pues Vamos A Hacer los Últimos Treads Mientras tanto Espero que ya Estén a punto De dormirse Por completo Que ya Estén Súper 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 Relajados Y relajadas Que Estiren así Todo su cuerpo Respiren profundo Y que descansen Muy Muy bien A ver Vamos a Mandar Trade A ver Vamos a Poner aquí A nuestro Vamos a Poner a Un dragón FR Alguien tiene Una llama Con un sombrero Mexicano Es Hermosísimo Que bonito Que bonito Nos ofrecen Por un dragón FR O Cerberos Muy bien A ver Vamos a Ver Vamos a Mandar Otra Solicitos De Comercio Y vi Que Están Bascando Aquí Una Llama Están Están Intentando Traer Una Llama Que bonito Es que Las llamas Son muy Hermosas Son muy Espongosas Y muy Tiernas Además Bueno Pues Ha sido Un video Muy agradable Estando A su lado Finitas Y finitos Espero Que les haya Divertido Y relajado Este video Y nos vemos Hasta el próximo Que descansen Mucho Y bonito Y nos vemos Muy pronto Les mando Abracitos Y besitos Navideños Cierren Sus ojitos Y descansen Profundamente